¿Tiene en nuestra comunidad muchos impuestos propios que se puedan rebajar o suprimir? El señor Núñez debería saber que los impuestos a los que pone de referencia en Galicia, que el señor Fijo cobra a los gallegos 32 euros por habitante de sus impuestos propios y que el señor Paje en Castilla-La Mancha cobra 6 euros por habitante en sus impuestos propios, casi 6 veces menos, 5 veces menos. Hay que interpretarle las cosas, no solo con los impuestos propios. Por ejemplo, hace una propuesta fiscal, dice, hay que eliminar el impuesto de patrimonio en Castilla-La Mancha. Bueno, el primer millón de euros en Castilla-La Mancha está exento. Nadie que tenga menos de un millón de euros paga el impuesto de patrimonio en Castilla-La Mancha. ¿De eso qué supone? Que el año pasado en Castilla-La Mancha el impuesto de patrimonio, que es la gran bandera del Partido Popular de Núñez, pagaron 3.944 personas en Castilla-La Mancha. De 2 millones, no llegaron a 4.000 personas a las que pagaron, que supuso el 0,1% de los ingresos. Por lo tanto, claro, cuando hace una reforma fiscal tan reclamada, que beneficia a tan poquitos, pues obviamente uno habla del populismo. O el IRPF, cuando propone que es un impuesto estatal, dice, no, el tramo autonómico lo tiene que rebajar el señor Page. Lo que está proponiendo el Partido Popular de Castilla-La Mancha es, con su reforma, la presentada, que a los que cobran menos de 1.000 euros, la rebajada sea 0 euros. A los que cobran entre 1.000 y 3.000 euros, la rebaja sea entre 3 y 5.000. A los que cobran entre 3 y 5.000 euros al mes, la rebaja sea un máximo de 11 euros. Pero a los que cobran más de 10.000 euros, la rebaja será de 150 o 250 euros al mes. Por lo tanto, claro, es una reforma fiscal que beneficia a muy poquita gente, a menos del 5% de los castellanos manchegos, pero que pone en jaque a los servicios públicos, que tanto nos necesitamos en una tierra donde lo privado no va a los pueblos de 2.000 habitantes a abrir clínicas o colegios, pues obviamente creo que es un Partido Popular altamente peligroso para la viabilidad económica, pero sobre todo para la cohesión social.